¿Qué pasa? ¿Dónde viene el César? Mi líder, ¿puedo agradecerle a su cumpleaños? Mi líder, el centro de Berlín está bajo la altra de la Riebeschoss. Granaten están en cierta folga en Brandenburger Tor, en Reichstag y hasta el Barlo-Friedrichstraße. ¿Por qué viene el Riebeschoss? Mi líder, no hay petición. Estoy hablando con Kola. Kola, déjenme Kola. Kola. Se besan mientras Berlín está hasta la rifa de la riqueza. Bueno, el Chillán Viejo vivió esto, y está hoy día latente el tema en todas las comunas. Yo creo que es un elemento claro. No podemos permitir que los poderosos pisoteen y sigan pisoteando a la ciudadanía. Ahora están en Bulnes y en Temuco. La cárcel es de Chillán, se queda en Chillán. La cárcel de Los Ángeles es de Los Ángeles, se queda en Los Ángeles. Un saludo a cada uno, a los vecinos y vecinas, y decirles, estamos. Y pronto estaré por ahí, por la cárcel, para acompañar y tratar de reseñar lo poquito y nada que sabemos, pero la pelea... ...la concertación y la ciudadanía de Chiván Viejo hace 30 años atrás. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. N Laughing... No… Gracias.